Si quieres que te canten las obras del reloj, escucha y cuenta, atento, que a principias las voy. A la una suena, a la dos suena, a las tres suena, y a las cuatro suena, y a las cinco suena, y a las ocho, y a las nueve, y a las nueve, y a las once, y a las nueve, y a las nueve, y a las nueve, PAN, PAN, PAN